Quiero decir que te vas a agarrar yo aquí improvisando, es como que yo ando en un video Yo ya estoy grabando para mi canal de YouTube que nuevamente ya voy regresando y subiendo videos al canal Para toda la gente que me empieza a mirar, no Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces El día de hoy les vengo con un top de 10, así es, 10 consejos para mejorar tus imitaciones Bueno, esto lo hago porque hice una pequeña encuesta en comunidad de YouTube y ves por lo que más han votado Así es que, comenzamos Bueno, antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Si es primera vez que miras uno de mis videos para que no te pierdan ninguno de ellos Y estés pues al tanto de todo lo que estamos haciendo aquí en el canal Además de que también siempre he recomendado que antes de imitar cualquier voz Este, antes de sí, de hacer imitaciones Lo primero que tienes que hacer es tener un vaso de agua a la mano para estar refrescando Dilatando nuestra garganta y no quedarnos roncos o afón En segundo, necesitamos escuchar un audio del personaje que vayamos a imitar siempre para grabarnos sus frases comunes Y en tercero, es calentar o precalentar nuestra garganta En esta ocasión para estos consejos solo necesitaremos el agua Y por lógica, pues precalentar o calentar nuestra garganta para no quedarnos roncos o afónicos Una vez teniendo estas cosas en cuenta, el primer consejo que te traigo es Practica siempre tus voces Yo en mi caso me la paso todo el tiempo practicando mis voces La puedes practicar tanto en tu mente De hecho, en nuestra mente hay dos formas de hacerlo Una es que no sé si te pasa con una canción Que de repente sabes la canción en la mente Y cuando quieres cantar ya no te sale Y la otra está donde estás como tarareando en tu mente No te sale exactamente la canción que estabas pensando Pero la estás cantando con tu mente No sé cómo explicar esto, es algo difícil Pero estarlo practicando en tu mente cuando no puedes estar hablando Cuando no puedes tú estar dialogando Pues lo vas a hacer con tu mente Que es como yo lo hago En ocasiones cuando estoy trabajando Pues siempre todo el tiempo Estás practicando, estás practicando, estás practicando ¿Esto para qué te sirve? Esto te ayuda a pulir tus voces Y así puedas hacerlo mucho más fácil Y te salgan mejores tus imitaciones Para esto es esto de estar practicando mucho nuestras voces El segundo consejo que te quiero dar Es que practiques tus imitaciones o tus voces Entre tus amigos o con tus amigos, familiares, personas conocidas O a las personas que tú tantes o pienses que les guste la imitación de voz ¿Esto para qué? Esto para que tú aprendas a desarrollar algo que se llama ¿Cómo se le llama esto? Bueno, para que no te tiembre la voz o no te pongas nervioso Cuando vayas a hacerle enfrente de una persona Para eso te sirve para empezar Y te sirve por lógica para mejorar tus imitaciones Yo en mi caso, entre mis amigos siempre Ando hablando como Mero Simpson O puedo estar hablando como Freezer O incluso como el dios de la internet Porque son de las voces que más les gustan a ellos Entonces, cada vez que tengo chance o tengo la ocasión Estoy imitando las voces entre mis amigos Entre mis conocidos Para que ellos se divierten Yo me divierto, yo practico más Y aprendo a hacer esto en público Porque de otra forma No vas a aprender a hacerlo en público Y te van a dar nervios a la hora de hacer un show De presentarte en algún programa En algún concurso Y pues te sirve, vamos a decirlo así Vantas dos pájaros de un tiro Así es que bueno, ese es el segundo consejo Y vamos con el tercero Los consejos que yo te puedo dar Es que estés grabando tu voz una y otra vez Así es Yo en mi caso uso mi teléfono celular Con uno grabo el audio, como bien saben Y con otro grabo el video Grabo mi voz una y otra vez Por lógica, para eso tienes que estar Ya mentalizado de cuál personaje estás ensayando En mi caso, no sé, vamos a decir Homero Simpson Entonces tú ya tienes que tener una idea De cómo habla Y estarte grabando ¿Para qué te sirve lo de grabar? El mejor crítico El mejor juez para esto Para ver si una voz te va a salir Te está saliendo, no te está saliendo Vas bien, vas mal Eres tú mismo Es tu oído Porque nadie más que tú, creo yo Que conoce el personaje más que tú Entonces tienes que estar grabándolo Escúchalo, escucha tu avance Dices, ah caray, como que le falta algo Entonces vuélvete a grabar Sean las veces que sea Por lógica, esto lo tienes que hacer Pues un día libre, ¿no? O sea, cuando tengas chance Pues grábate una y otra vez Y otra vez y otra vez Estarte grabando continuamente Para que puedas mejorar tus imitaciones Vamos con el siguiente consejo Que tengo para ti El siguiente consejo que tengo para ti Es ejercita tu diafragma Tu diafragma y tu garganta también a la vez ¿Cómo ejercitarlos? Tu diafragma Pues es parte de tu boca Tu estómago O a algunos le llaman exófago No sé cómo le llaman a otras personas Yo le llamo como diafragma Los cantantes, de hecho, también O profesionales le llaman diafragma, creo No quiere decir que yo sea un profesional No Y tu garganta ¿Cómo hago esto? ¿Cómo practico? ¿Cómo trabajo estas dos partes? Mira, por ejemplo Esta es mi garganta Puedes ensayar mucho con ella O vamos a decirlo así Ejercitarla a la siguiente manera Tu garganta Es lo que he dicho en muchos videos Hacer altos y antibajos Y el otro diafragma ¿Cómo saber si estas trabajando tu diafragma correctamente? Porque tu estómago se mueve Dirás, oye, pero esto para mí, ¿para qué me sirve? Porque hay imitaciones que se tienen que cambiar rápidamente De la garganta al diafragma O del diafragma a la garganta O trabajar toda la imitación con tu diafragma o con tu garganta Estos calentamientos o este tipo de ejercicios Que son simples, como te dije Hacer altos y bajos O decir una letra Pero no, si no vas a elegir las vocales ni el abecedario No, elige una letra Eso te va a enseñar a, vas a tener control Por ejemplo, puedes hacerle así O sea, juega Juega con tu garganta Juega con tu diafragma ¿Para qué? Para que los acostumbres a cambiar rápido A moverse rápido Y en las imitaciones que te digo Que hay unas que tienes que cambiar De la garganta al diafragma O del diafragma a la garganta O que tienes que hacerlas con la pura garganta O con el puro diafragma Para que no se cansen Y se acostumbren a trabajar Continuamente estos dos músculos del cuerpo O partes del cuerpo No sé cómo quieras llamarlo Cómo le digas tú Entonces, por eso te sirve Sí, vamos con el otro consejo que tengo para ti El siguiente consejo que tengo para ti es Mira mucho el personaje ¿Cómo que dirás? Oye, pero busca una imagen Y ya lo estoy viendo No, al decir mira mucho el personaje Me refiero con que mires mucho la serie Donde está saliendo O vamos a ponerlo así El chiste de esto es que estés escuchando Este, mucho la voz de ese personaje Por lógica, para escuchar la voz Tienes que ver la caricatura O el episodio O la serie donde sale este personaje O incluso si es cantante Pues estar escuchando música Mucho la música de él ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Para podernos grabar más Su timbre de voz Hoy en día en la televisión Que es un imitador de Humberto Vélez Que si te fijas no son iguales A mi parecer Me gusta más la voz de Don Humberto Vélez Que la voz nueva que hay Pero hay gente que será todo lo contrario Entonces, las voces van cambiando ¿A qué voy a esto? Que las voces van cambiando Entonces, por eso tienes que estar escuchando mucho el personaje Para mejorar tu imitación Y para saber en qué estás mal Qué puntos Debes mejorar Y tratar de mejorarlos Vamos con el siguiente consejo Tienes que aprender a improvisar Al decir aprender a improvisar No quiero decir que te vas a agarrar Yo aquí improvisando Es como que yo ando en un video Yo ya estoy grabando para mi canal de YouTube Que nuevamente ya voy regresando Y subiendo videos al canal Para toda la gente que me empieza a mirar No, no quiere decir que te pongas a improvisar Lo que me refiero Es que aprendas a improvisar con tus imitaciones Tú dirás ¿Para qué me sirve esto, Michael? ¿Para qué aprende con mis imitaciones? Tú sabías que la mayoría de imitadores de voces profesionales Solo pueden decir O solo dicen las frases que dice el personaje ¿Sí? Sin embargo, yo Y no quiero decir que nada más yo Puede haber muchos más Podemos decir lo que sea con la voz del personaje Sin que se pierda la imitación Por ejemplo, yo con Homero Simpson Puedo decir lo que sea con Freezer Según cualquiera de mis imitaciones Puedo decir lo que sea Es una moda, por ejemplo ¿Qué hay que crear, cariño? Suscríbete a un canal Ahorita ando un poquito ronco Por eso es que no quiero hacer videos de... Pues no quiero hacer voces, más bien Ando un poquito malo de la garganta Pero bueno Te sirve mucho improvisar Pero ¿Cómo sería esto? Si no es improvisar como los raperos ¿Qué es improvisar con una imitación? Trata de decir palabras Que el personaje nunca diría O que no diría Yo, por ejemplo Puedo hacer que Homero Simpson Cante una canción de Pedro Infante De Vicente Fernández De Julián Álvarez O que, por ejemplo Al mismo Va a la antena legal de Variante Cante una canción de reggaetón Canta hacer eso Hasta que lo aprendas Porque te va a servir bastante ¿En qué te va a servir? Como te dije Para que con cualquiera de tus imitaciones Puedas decir lo que se te venga a la mente Lo que sea Y no siempre estés sujeto A decir nada mal Las frases que dice el personaje Porque yo conozco imitadores profesionales Que nada más dicen Las frases que dice el personaje Y no son dinámicos No pueden improvisar Vamos a decirlo así A decir otras cosas Entonces Aprende a improvisar esto ¿Cómo lo haría? Por ejemplo Si tú ya haces la voz de Mickey Mouse Intenta decir palabras Que Mickey Mouse no diga Y si ya puede decir palabras Que él no dice Entonces canciones Y cosas así Y después con otra voz Y después con otra voz Eso te va a servir Para que el de la mañana Que te digan Oye Por ejemplo Una empresa que te diga Oye Sabes que necesito Con la voz de Julana Que me patrocines tal cosa Entonces ya no se te haga Algo complicado Y se te haga algo simple Algo fácil Algo familiar Vamos con el siguiente consejo El siguiente consejo es Cuida mucho tu garganta Brother Cuídala lo más que puedas No tomes helado ¿Sí? No tomar helado No beber bebidas alcohólicas De preferencia alcohol Vino, tequilas No Para calentar No es malo No te expongas Muchos climas helados Si estás imitando voces Si dejas Y de repente No sé Vas a tomar No lo hagas Porque uno de los grandes Uno de los grandes Cantantes Incluso me atrevería a decir El príncipe de la canción Sería el señor José José Él falleció Desgraciadamente Pues por culpa de él Te lo voy a poner así Con las cosas como son Por culpa de él Las cosas como son Él Bajando de cantar O sea Tenía su garganta caliente Bajaba Y tomaba helado Esto le provocó Un cáncer No recuerdo Cáncer en el páncreas Me parece que le provocó Gracias a que tomaba helado Después de cantar Entonces ¿A qué voy con esto? Que si tú ya imitaste voces Un buen rato No tomes helado De preferencia No fumas mejor Porque también el cigarro Te daña O sea Lo que voy es Cuida bastante tu garganta Brother No te forces Como te digo No practiques Todo el santo día No Unos 15 minutos al día Es más que suficiente Bueno amigo El siguiente consejo Que tengo para ti Es simple Es no trate A pesar de que eres Un imitador de voces No trates Igualar a ningún otro Youtuber Imitador de voces Decía No trates igualar A ningún otro Imitador de voces Trata de siempre Ser mejor ¿Por qué? Porque si tú Trates de ser igual Por ejemplo A mí Vas a cometer Mis mismos errores Si tratas de imitar A X Que no quiero decir nombres Vas a cometer Sus mismos errores ¿Por qué? Porque prácticamente Eres una copia de él Y lo estás igualando No Siempre trata de ser El mejor Da lo mejor de ti Y siempre lo vas a poder Todo se puede No La palabra no Y no puedo No existe Son inventos De los humanos Todo con dedicación Y esfuerzo Se puede Brother Tú puedes hacerlo Bueno amigo Los dos últimos consejos Que te quería decir El primero es Que la práctica Hace el maestro Entre más práctiques Mejor vas a hacer Y pues Vas a mejorar Tus imitaciones Entonces entre más grande Seas Más humilde tienes Y el último consejo Y el último consejo El último de los 10 consejos Para hacer Para mejorar tus imitaciones Es Entre más grande seas Más humilde tienes que ser Así es Más grande seas Más humilde tienes que ser Recuerda que te debes A tus fans A tus suscriptores Nunca te sientas más O mejor que alguien Siempre trata de tú Ser el mismo Nunca cambies Entre más grande seas Más humilde tienes que ser Bueno te han sido los 10 Los 10 consejos Para mejorar tus imitaciones Yo espero que este video Te haya gustado Si fue así por favor Déjame tu like Suscríbete al canal Y comparte el video Con todos tus amigos Muchísimas gracias A todos aquellos Que me estuvieron esperando O que me estuvieron apoyando Durante mi ausencia Hemos regresado Espero poder seguir Subiendo videos Para todos ustedes A YouTube Uno, dos O hasta tres videos Por semana Esto va Dependiendo de que Tus tutoriales Me van pidiendo Quiero mandar algunos saludos Y te recuerdo Que si quieres ser saludado En el próximo video Simplemente déjame Un comentario positivo Añádele que te salude En un video Y te estaré saludando Al final de cada uno De los videos Primer saludado Sería mi estimado Jonathan Así es Jonathan Un saludo brother Él tiene un canal De YouTube Si pueden visitarlo También es muy buen Invitador También tenemos Un saludo Para mi estimado Maxi Gutiérrez Gutiérrez Creo que sí Maxi Aguirres Perdón Maxi Aguirres Un saludote brother También para ti Muchísimas gracias Por apoyarme Mi estimado Darío Odata También un saludo Brother Disculpen si los apunté Pero es para que no se me olvidaran No que me quedara nadie De los que seleccione Para saludar Un saludo también Para mi estimado Marlon Pérez Un saludote brother Muchísimas gracias Por seguirme Para la chica Luce ITS No sé qué significa eso Pero Luce O Lucy Un saludote Mi estimada amiga Muchísimas gracias Por seguirme Por ver mis videos Estimado Gracias por apoyarme Muchísimas gracias Por ver mis videos Y bueno amigos Te invito a comentar Qué tipo de tutorial Te gustaría que hiciera En un próximo video Nos vemos en un próximo video Chao